El Real Madrid se adelanta en la eliminatoria tras 40 minutos épicos ante un Ucamurcia que acabó cayendo por 107-103. Los de Cachicaris debutaban en unos cuartos de final y lo hicieron por la puerta grande, con jugadas mágicas como este contraataque con caño incluido de Campasso. El Real Madrid fue remolque durante todo el primer cuarto, pero en el segundo encontró un J.C. Carroll muy inspirado. Con 12 puntos en el segundo periodo, el norteamericano capitaneaba el regreso del Real Madrid al partido, ligando incluso a empatar el encuentro al descanso a 49. Los murcianos seguían sumando más argumentos en la segunda mitad, pero el Real Madrid tenía al hombre del partido, Sergio Llull anotó 17 puntos en el tercer cuarto. Los de Pablo Lasso llegaron a tener hasta 15 puntos de ventaja, pero Facundo Campasso que acabó con 33 de valoración y Scott Wood mantenía en vivo a Ucamurcia. Aunque los murcianos toparon con un Sergio Rodríguez Magistral que acabó con 22 puntos y 10 asistencias. La magia del Chacho parecía sentenciar el choque, pero Ucamurcia no se rindió hasta la última décima. Gracias a la muñeca de Antelo que anotó 27 puntos con 5 triples, Ucamurcia llegó incluso a tener la oportunidad de empatar el partido. Con 103 a 100, Facundo Campasso recibía falta de Jonas Machulis y el base podía igualar el choque desde el tiro libre. Pero el argentino falló uno de sus tres intentos y Machulis acabó sentenciando el triunfo blanco desde el tiro libre. Tras un choque memorable el Real Madrid sumó el primer punto de la eliminatoria. 107-103 fue el marcador final del partido más anotador en un playoff de los últimos 26 años. ¡Gracias! ¡Gracias!